Y estamos con Iñaki Uriarte, director de Nuevas Operaciones de Euskotren. Iñaki, es que ricasco por estar un ratito aquí con nosotros. Vaya, es que ricasco por hacernos ese trabajo de producción tan complicado que suele ser en estos casos, como recopilar toda la gente para que se sienta aquí con nosotros y que tengamos unas pequeñas entrevistas con todos esos proveedores. ¿Está siendo complicado ese trabajo? ¿Es costoso? ¿O hay gente que se postula y dice, no, yo quiero ese ratito? No, yo creo que hay muchas empresas aquí que tienen unos productos muy importantes que tienen que enseñarlos y para ellos es una oportunidad mostrar sus fábricas, su trabajo, sus proyectos, su innovación, sus ideas, pues al público. Y entonces lo que nosotros hacemos es darles un canal para que ellos se exhiban. Para nosotros es un placer llamarles, invitarles, decirles que vamos a desarrollar un trabajo con ellos, que queremos que vengan a mostrarnos qué están haciendo y compartirlo con la sociedad en general. Para ellos es una oportunidad y para mí es un placer llamarles, la verdad. No recibo con mucho placer o con mucha, digamos, satisfacción las ganas que tiene la gente de mostrar lo que está realizando, que es mucho y muy bueno. ¿Qué aporta EuscoTren en este ámbito y qué recoge luego en este tipo de ferias? Pues EuscoTren al final es un actor, digamos, participante dentro del sector, que el sector ferroviario en Euskadi, como sabéis, es muy potente, no solo aquí, sino en el mundo. O sea, a nivel internacional hay muchas empresas que son punteras, que son lanza de innovación, de productos, de energía, de material móvil, de ingeniería. Y EuscoTren, digamos, tiene la suerte de que esas empresas están aquí al lado, puede acceder a ellas fácilmente. Somos campo de prueba de muchísimas de esas empresas, hacen todos sus proyectos de innovación, de desarrollo en elementos de material móvil, en proyectos, en nuevas líneas de metro, de alta velocidad. Para nosotros recibimos muchísimo el know-how y el conocimiento que estas empresas adquieren fuera, pues lo aplican en nuestra casa. Y esa suerte que tenemos, digamos, que la recibimos con mucho valor añadido. Y para ello supongo que somos su campo de prueba, sus aplicaciones, sus desarrollos iniciales, es esa pequeña empresa inicial en la que haces el primer proyecto y te sirve de referencia para volar fuera y poder, digamos, vender tu producto a otra gente y decir, oye, lo he probado en casa y funciona y esta gente de aquí nos ayuda a desarrollarlo. Hay una sinergia mutua en la relación que tenemos con las empresas, entre EuscoTren y los numerosos proveedores que existen aquí. Sí, muy interesante. ¿Y cómo está yendo esta segunda edición en el BEC? Muy bien, muy bien. Yo creo que para nosotros está siendo un éxito. Hemos recibido muchísimas peticiones de participar. Para Baracaldo y para Bilbao también es un referente y para Euskadi entera tener una feria de este nivel con unas conferencias fantásticas, porque la verdad es que los ponentes viene gente de las primeras espadas de innovación en Europa, de grandes empresas, de grandes metros internacionales, metro de Londres, metro de Los Ángeles y las conferencias que desarrollan, los temas que tocan, de innovación, de ticketing, de pasajeros, de estrategia, de material móvil, de energía, de sostenibilidad, temas que están ahora mismo de plena actualidad, pues vienen los mejores a hablarlo con nosotros y entonces para nosotros es un orgullo que eso se desarrolle aquí en casa. Así que estamos muy contentos. Y también más participación, ¿verdad? Que años anteriores. Sí, sí, se nota. La primera fue un éxito, un referente ya. Siempre hay dudas cuando lanzas una cosa la primera vez, pero esto ha sido, digamos, la reafirmación de que la feria, el sector es pujante, hay mucho interés en desarrollarlo y pues como sabéis creo que hay una extensión de lo mismo en los próximos años. Había un convenio suscrito para que en el BEC se prolongue la feria por lo menos tres años y esperamos veros más veces por aquí porque la verdad es que está saliendo muy bien. No te vamos a molestar más, Iñaki, porque me imagino que tendrás un montón de tareas durante estos dos días, con lo cual simplemente agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, nos veremos en próximas ediciones. Eso es, y que lo veamos todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.